Hola, mi nombre es Juan Manuel, en este video intentare hacer un timelapse en iMovie, esta es una de las primeras veces que intento hacer esto, entonces ya vamos a ver como me va. Pues si miran en mi canal, podrán ver que ya tengo algunos otros videos en donde he hecho experimentos, en donde básicamente me bajé una app para el celular, en el que he grabado un video y la app la transformaba en tanja. Aquí lo que hice, para esta ocasión, para este experimento, fue que esta mañana hice un video de la vista desde mi ventana, es de hoy de mañana, es de las 5.43 y la idea es que grabé un video como de 45 minutos y ahora lo voy a pasar a, voy a hacer un timelapse, la idea sería hacer como un video de unos 20 o 30 segundos. Vamos a ver, así sin la experiencia, como me va precisamente con el tema del iMovie, el iMovie ya lo tengo por aquí abierto, este era un experimento que estaba haciendo ahorita, y este es el software que estoy utilizando para grabar mi cámara y mi pantalla al mismo tiempo. Vamos a ver ahí que tiene el iMovie, entonces, pasamos a otra, si no. Este seguramente le daré los links a las aplicaciones que estoy utilizando para grabar, hay un exaspectorio de internet, así como iMovie, pero este es nuestro momento que va a ser GameMovie, no es OS, es la gestión. entonces empezamos por esta es la película que hice esta mañana la cámara a veces tardía un poco el foco entonces si lo cogemos así podemos ver que dependiendo de como lo pongamos de rápido en el live movie se van a ver ciertos cambios, además de que los carros se deben moverse muy bonito por acá abajo y también está la transición de que cuando el video comienza los videos de la ciudad todavía están prendidos entonces me parece que también ver esa transición cuando ya dejan de estar prendidos esta es la última que te parece me parece bonito para el file entonces este es el video el video también lo voy a subir a mi canal si alguien no quiere se lo despergente entonces publicamos esto y cerramos acá entonces bueno empezamos por acá entrando al live movie ya vemos que está incluido en este equipo y le damos en este video ahora una aclaración esto es una cosa que estoy haciendo por primera vez esto puede tener hecho errores esto va a quedar feo oficialmente pero la idea es simplemente hacerla entonces este es el archivo ya se porque es el único archivo de 4GB que tengo en el escritorio entonces démosle tocar ok todo bastante rápido entonces voy a arrastrarlo acá a nuestro a nuestro timeline si esta remota si esta funciona remotamente parecida a como yo creería que debería funcionar me debería hacer me debería hacer con esta que tiene de acá esta es esta si si ok démosle aquí normal no la quiero eh rápido voy a subir a 2x mientras 2x quiero hacer con un video de 45 minutos va a quedar en 22 minutos si yo lo quiero como de 2 entonces pongámosle 1x20 y queda como de 2x exactamente aquí un poco acá vamos a escuchar que el audio esta bastante atrofiado eso creo que lo mejor será checarlo y reemplazarlo por algo mas no sé si por algo que no sea eso caer en ballenas o gaviotas en una playa ok 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 ya tengo la cantidad para audio feo no sé si este audio feo no sé si lo puedo no sé si lo puedo no lo puedo hacer no lo puedo hacer no lo sé aquí también ¿verdad? si puede decir que el video va mas rápido y el audio de comision dependiente entonces esta esta sonando normalmente Yo creo que ustedes están explicando la misma pista que ustedes viendo yo. Me mare mucho en hacer que eso sucediera así. Estoy bien, eso podría servir. La verdad, creo que de pronto voy a utilizar ese efecto en otro video, en un video posterior. Así que no voy a borrar el archivo base para poder experimentar. ¡Listo! A ver, me gustaría ponerle un titulito con la fecha acá. Entonces, a ver qué hay. No. Podría ser. Sí, por mi espacio, por mi espacio, en muchas... No pretendo quitar ese audio de la grabación. La verdad, todavía no llegué a ese punto de edición de ella. Es que es casi todo. No voy a ponerme a cortar el audio de la grabación. Entonces, esto debería que no se... No sé. Sí. Sí. No hay Jimmy, sí. Sí. No. No es, no, no, no. No, no me pierdas de mi espacio. No, no, no… La transición bonita, no, la transición es bonita, aunque esta grande, esta durando 2 minutos y 24, creo que esta muy lento, esta durando 2 minutos, esta durando 3 minutos Se ve muy bien como se van apagando las luces, si es lo que lo voy a dejar asi, no es menos Tengo 4 segundos de título, 30 segundos de video, si quieres ponerle, todavía no he puesto el, 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 hay cosa disuelta, ok, oh, ese efecto me gusta, y es de 1 segundo, primero se ve muy bien, se ve muy bien, aparece, y desaparece, que bien, eso es lo que me gusta, listo, voy a poner, voy a buscar, hay lo que se llama Daytime, pero lo que descubrí en un mensaje anterior era que el Daytime, lo que hacía era que ponía el, el, la fecha de creación del archivo de la película que me esta pegando ahí, dice, si, este archivo lo, lo pasé de mi celular a, a mi, a mi MacBook, a las 6 y media de la mañana de hoy, si, pero que no necesito eso, no se puede modificar, pero entonces, no se si de repente, como este, puede ser, no, pero no patear, 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 no patear no patear, no patear, no patear, no patear, no patear, no patear, quThe 바 de 그�azas, Me parece que es como de más tarde, como de iniciar, no me lo voy a hacer y ahí se lo voy a hacer, pero es casi todo desvanecido, no quedo tanto, mejor lo voy a hacer, doble click, y ahora, ve a ver, cinco o tres, cinco, las que te voy a hacer, oye, ¿qué es mi sitio?, Ah, si, pues apareció un poco bien al final, que bueno, listo, y va a estar aquí, y para el tema de audio, que tal si le ponemos, i el 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 si, pues, cerrar la puerta del carro no, eso no es me dijeron bien ah, me dijeron 30 segundos yo creo que va a ser esto entonces arrastremos acá no se si la puedo extender no se si la puedo extender la puedo copiar no se si la puedo extender no se si la puedo extender no se si la puedo extender o la verdad no se si la puedo extender ok, ahora que se acá Yo creo que se va a hacer su visita por el momento, mientras que hay reactividad, mientras que no mira todo el asesinista hay acá Y listo, voy a revisar a ver si se puede estar grabando, sería muy curioso que estoy seguro grabando Porque en realidad va a tener que mirar a estudiar ahorita Listo, vamos a ver si nos hayan empires Hay tres pues Ok, vamos a comer este No, pero, ah mira donde los voy a comer encima, es que tiene sombra espantosa No hay respeto, es que hay cosas Hmm Ben Go No Neutl text Oclad O sea, ahí, eh Neutl text ¿Por qué no? Neutl text Vamos a ver... No sé cómo se calera. Asombrarnos, pero... Ya, no sé si lo sacamos. No sé si comerlo. Vamos a probar el que está ahí. Vamos a probar la ecuación. Ah, pues claro, si esta el titulo de las guerreras galaxias porque van a estar los estrellas de las guerreras galaxias Ok, no 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 Y Y Hey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si. Gracias. Flash Billigeru. Yo creo que el hecho de que esté bien en el video no le ayude a la velocidad de subir. . Copil Yumigeru. se les esperara que esto termine de subir y ya, por la magia del cine, si no se ve cuando este arroz. Ok, y finalmente termino de subir, termino de procesar, no se cuanto tiempo era pasado, seguramente hoy que nos va a terminar con que ahorita, también me he dado cuenta de que el video esta quedando con un poco de ruido en el audio, estoy intentando pues intentar mejorar y separar los próximos, pero de modo en este momento no se como hacerlo, seguramente tocará llegar el mejor momento a hacer grabaciones de audio por separado y ademas que ese es el micrófono que estoy usando, el stock de android, entonces miremos por aca, el me ofrece el link, y creo que eso tambien tuiteo, no se, no se si el ahora tuiteo a ver, con que dice el video, que esta el chulito, o si, 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 si ¡Oh! Tengo que cambiarle la licencia. ¡Ey! Ya está en YouTube. ¡Genial! Ya está publicado. Después de que acabe de verlo voy a tener una vista. Nunca me di cuenta de que aquí se veía un poco el muro de la ventana donde puso mi celular. Que bien. Me agrada. ¿Banda Municipal? Ah, sí. Pero YouTube me canceló los derechos sobre ese video porque la Banda Municipal estaba tocando una pieza musical. Entonces yo creo que por el momento eso es todo. Un placer. Fue muy entretenido hacer este video para mí mismo. Y en todo caso sobre este tutorial por si de pronto le des de utilidad a alguien. Hasta luego. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Gracias.